Bueno, 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 hola a todos y me viene a llamar el poke. Señores, seguimos con el diablo y la presentación que me gusta hoy mostrarles. Claro que sí. Espero que se escucha acá también. Eso para que un poquito vean la historia como es. Todos esos monstruos, todas esas imágenes, todo eso lo van a ver en el juego. Eso son los ángeles, obviamente, los arcángeles, perdón. Y ahí, diablo. Después van a ver por qué tenía esas pesadillas. También va a estar todo explicado. El anciano que ven ahí es Derek Arcaín. Está en todos los juegos, en todos los juegos de diablo. Los poderes del infierno ya podrían estar en marcha. El mundo debe saber de la oscuridad inminente. Claro que sí. En verdad me cree. No lea. Te pregunta que si le cree, miren. En una iglesia. Ya ha comenzado. Ya ha comenzado. ¡Pum! ¡Pum! Y a los tres señores. Gritando por el tío. Vamos a arrancar. Perfecto. Continuar. ¿Se acuerdan que habíamos derrotado al primer jefe que era el carnicero? Todavía nos queda el dueño de este acto. Que es como una bruja, que ya la van a ver. Y por cierto, durante el juego tendrán que perseguirla porque, bueno, es el villano. Chicos, ya saben, un juego de RPG. Se puede jugar multijugador. Es lineal. Es fácil. Ya le digo para la gente que tiene el tiempo bastante ocupado y quiere algún juego para jugar en línea. Bueno, con amigos y demás. Personajes. Así que, costumes. Vamos de vuelta. Vamos con mi paladín. Acá está. Bueno, volvemos. Estamos en contra del forastero. Cámara del sufrimiento. Obviamente de acá. Es acá donde tenemos que estar. La caída de los condenados. Así que vamos. Vienen toda la sangre. Hasta los mapas se ven. Uf. ¿Alguna especie de hechizo o algo que no tenemos ni idea? Vamos a tratar de matarlos rápido. Ahí nos convertimos rápido. Eso, libren al pobre hombre. Me muero. Observen esto. Miren quién es. Tira a él. Era el avatar de la justicia. Era. Soy. Tira a él. Uno de los ángeles. Uno de los ángeles, querida. Ahora recuerdo que vine a traerles una advertencia. Belial y Asmodal. Los últimos señores del invierno. Resatan una marea negra que ahogará a él. Ahora mismo la sombra de Belial se cierne sobre Caldeo. Entonces iré a Caldeo y me presentaré a Tebelial. Qué valor, ¿eh? Debemos movernos rápido. Volvamos a Pristán para prepararnos. Claro que sí. A Tristán, caballero. A la continuadares, no a Tristán. Se acaba el tiempo, amigos. En este momento la influencia de Belial contamina a Caldeo. ¿Cómo lo encontraremos? No será necesario buscarlo. Magda y su aquelarre nos llevarán a él. No iré a ningún lado hasta dar un entierro digno al tío Deca. La cruzada continúa, pero debemos honrar a nuestros muertos. Conseguí una caravana que nos guiará al este. Habla con el caravanero cuando estés listo. Honraremos los restos de Kei antes de partir. Claro que sí. Perfecto, entonces hay que ir acá ahora. Camarada, emprendemos... Claro que sí. Veamos qué nos obtiene el juego. A mí me encantan los gráficos y las escenas. Y encima, ya les digo, es para Switch. Y se ve... Para mí se ve nitido, se ve perfecto. Todo esto creo que es lo que compra mucho el juego, ¿no? O sea, por lo menos a mí en lo personal. Imagínense para las consolas de... Como decimos nosotros, ¿no? De mayor calidad, ¿no? Ese es el arcángel, Tiral. ¿Y tú qué sabes de sacrificios? Opa. Opa. No pueden juzgarme. Pues yo soy la justicia. Nos surge algo más importante. Proteger a los inocentes. Pero si nuestras preciadas leyes no les permiten actuar, entonces ya no seré su hermano. Has elegido convertirte en humano. Buena. Esa parte no me acordaba. Las alas. Entonces caí por elección. Porque la humanidad es la única esperanza de este mundo. Los dedos del man, ¿eh? Al lado de la chica. Por Edercar Caín. Nunca creí en tus cuentos locos. El trabajo que no terminaste. Sé que quieren ver gameplay, pero que esto está bueno para que se entiendan a que están siguiendo la historia, ¿no? Seguiré adelante por ti. No, se ve genial el juego. Honestamente se ve genial. No, no. Perfecto. Ya ahí terminaba, pues lo corté. Acto 2. Ya que terminamos el acto 1. Recuerden, el carnicero ganamos, ¿sí? Al rescatar a Tirael, ya nos pasan al acto 2. Belial, uno de los señores del infierno. Ahí lo está diciendo. Este es uno de los actos un poquito complicados. Perfecto. Acampamento oculto. Aquí estamos. Caldeón. Joya de la luz. Tío de Elcar amaba este lugar. No lo haría si supiese que ahora la gobierna Belial, señor de las mentiras, huele su inmundicia en el aire. Ustedes dos descubran el paradero de Belial mientras yo persigo a Magda. Tu tío podrá descansar en Basler. Perfecto. Vamos a ver dónde nos manda Araventura, en el segundo acto. Comandante de los Lobos de Hierro. Salvamos a estos refugiados de la que elarre de Magda, que ahora sigue asolando las fronteas. Perfecto. Estoy persiguiendo a Magda. ¿Sabes a dónde va? Se dirige hacia el Carnus, pero bloqueó el camino después de pasar. Hay otra ruta que atraviesa el destacamento de Casino. Perfecto. Ahí es que nos vamos. Atraviesa el cañón. Ok. Entonces nos toca ir por acá, donde están las flechas. Por ahí. No, no. Ok. Es por acá. Perdón. Perdón. O sea, hay otra puerta por algún lado. Entonces vamos a recorrer la ciudad. Let's run the city. Ok. Acá están las puertitas. Sí, sí, sí. Seguir el camino lago por el puente del cañón y a través del destacamento de Casino. Claro que sí. Cuidado caminando. Los cultistas vigilan los caminos de acércicos. Y en los transite corre peligro. Qué suerte. Tengo algunas preguntas para estos cultistas. Eso quiere decir que vas a matarlos, ¿no es así? Me gustaría acompañarte. Ok, pero si ya tengo un ayudante. Ok, doble ayudante. No me has esperado. Perfecto. Bueno, ya me tiraron piedras y pensaron que me iban a lastimar y no. Me están dando con todo, ¿eh? Ok, acá no es, pero me encerraron, me encerraron, me encerraron. Ay, me cagaron acá. Vámonos por acá. Dice que es por acá. Ok, es por acá. Ok, 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 es por acá. Es un espejista. Pero mirá. Mata a los embosquistas. Oh, son estos. Ok, ok. Está. ¿Cómo supiste de la emboscada? Porque soy un hermetista. Conozco los misterios de la magia y la ilusión. Me llamo Irene. Ok. Y soy un guerrero divino. Es un placer conocerte, Irene. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, también estoy buscando a alguien. Aguarda, déjame abrirte el camino. Bien, perfecto, perfecto. Capitán, la retaguardia. Toma. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Ok, 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 acá, acá. Me dicen que hable con esta persona. Bien. Peor, los cultistas conjuran una ilusión de teantros desérticos para ocultar el puente del cañón. Ok, alguien mató a ocultistas seguramente. Ok, entonces tiene que ser en algún lado por acá. Yo voy a seguir el camino. Que siempre fue lo más factible en todos estos juegos. De RPG, ¿no? Entonces. Imagino que será acá. ¿Será esta ciudad? Ok, acá hay una ilusión más. Ok, perfecto, perfecto. Te encontramos una de las ilusiones, muchachos. Ok, perfecto. Ahí, ahí. Vamos a tirar los meteoros. ¿Dónde más es que están? Es que el problema es que no te va diciendo. O sea, tenés que ir matando como loco hasta que los encontrás. Los caídos. Esos están en... No sé qué... Uh, uh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Némesis se llama. Pero me tiran veneno y todo. Me está complicando. No me está dejando maná. Tomá, mareado. Asesino de Leo. Bien, la matamos, la matamos, la matamos. Vale. Encontré, encontré algo. Encontré algo que era legendario por ahí. Esperá. ¿Qué era acá? Identificar. Bueno, nacho, eh. Perfecto. A ver. Daño a cantidad. Fuerza, vitalidad. 5 de velocidad de ataque. Vida luego de cada momento. Vamos a incrementar de... Ah, escarmenta a los enemigos. Se presenta de daño. Arma de rayo cuando los golpea. Vale. Podría probar... Vamos a probarla. ¿Por qué no? Vamos a probarla. ¿Qué más tenemos? No, tenemos que tirar algo. A ver. Tenemos que tirar algo porque hay cosas ahí, ¿no? Esto no sé qué es. ¿Cómo era? Soltar. X. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Que nos esté sobrando esto. Soltar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que nos sirva? Ok. Va. Esto. Soltar. ¿Qué más? Soltar. Soltar. Va. Perfecto. Perfecto. Después vamos a revisar las cosas. Vamos a revisar esto porque tampoco los quiero cansar acá. Ya tenemos un golpe pesadito, ¿no? Ah, bueno. Sí, lo estoy reventando ahora. Ahora sí me gustó esto. Ahora sí me gustó esto. Nomás pegándole. ¿Será por acá? A ver. Esto tiene pinta... Ah, aquí hay una ilusión. Aquí hay una ilusión. Pero ¿dónde está la que me ayuda? Esa acá la ilusión, pero no hace nada. ¿Impide el ritual? ¿Qué faltaría? Debe ser que tengo que matar a alguien. Ok. Ya encontramos el puente. Es ahí. Tengo que matar a alguien, evidentemente. Vamos a ver. Me dice paciencia, pero... Está compliquete esto. Los golpes sacan más ahora. Vean, vean. ¿Qué malo están los invocadores? Ok. Por esos rollos hay jefes. Sí, hay jefes. Menos mal que tengo buenas resistencias. Esto lo fui armando con tiempo. No es que no. Ven acá. No te vayas. Ok. Es acá. Es como que la Artemisa como que no... No se está dando cuenta de dónde tenemos que ir. Es acá abajo. Será acá abajo. Ahí hay brigadas. Ok. Será por acá. bien, por ahí no es nos metieron la trampa, por ahí no es vamos a ver por dónde es el camino estas son casas ya les digo, a algunos les parece aburrido a mí me gusta la exploración, honestamente en los juegos de RPG siempre me ha gustado la exploración en trama de golpe con todo, miren esto estos son jefes venga pa'cá, venga pa'cá deme vida, hombre uy, que explota espada, opa, 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 opa para, espera, espera, espera tenemos una espada no es que yo no juego en el diablo o sea que no sé para qué le voy a mandar este regalo la espada, claro que sí la espada sí a ver que tiene la espada a lo mejor tiene algo mejor todavía 1700, ok, más daño tiene ok, no se iré mucho, o sea si alguno empieza el juego ya tengo una espada ahí ¿dónde están las huellas escondidas? ah, ok, es por acá ok había que seguir huellas Shamir no se dio cuenta ¿dónde más? vale, 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 vale o sea que si no seguía las huellas no funcionaba así al final nos va a mandar para el mismo lado ok, es ahí adentro, es ahí adentro vengan de una, ocultistas claro que sí, señores los ocultistas los reventamos rápido bueno oh bastante oro ¿y ahora? dice que es ahí todavía ¿y qué más falta? en pie de ritardo del oculto ya lo impedimos ya está ¿qué más falta? ¿será que faltará algún prisionero y nos damos cuenta? ok, entonces ahora nos toca más huellas escondidas más huellas perfecto, o sea que fueron para otro lado bien y los bichos siguen apareciendo toma encuentra las huellas, señorita encuentra las huellas si no, no avanzamos más ¿dónde más es? perfecto, por acá o sea que estamos dando vuelta prácticamente barril de púas barril de púas perfecto o sea que es en los meteoritos tenemos un barril de púas es una de las habilidades o sea, cuando ustedes van ganando habilidades a las mismas habilidades se las van sumando otras quiero explicarles esto en este juego entonces ustedes pueden hacer un costume del personaje como ustedes quieran bueno, va, toma toma toma, 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 toma meteorito, papo a ver por acá vamos a quedar a otro lugar que no nos hemos enterado todavía ya me tienen en concentración esto más huellas seguimos buscando sin problema vale, acá se abrieron dos caminos o sea te obligan a matar sí o sí eso es una realidad miren, un cofre dorado siempre hay una trampa de por medio porque es parte del juego los cofres dorados y a ver si te tiran muy buenos ítems yo sé papi que te falta más ida ¿para dónde nos manda? ¿para dónde nos manda? ahí adentro ya después nos metemos con el toro dejen a los pobres inocentes ellos creen de verdad que van a ganarnos claro que torturaron papá son los espirros del diablo no esperabas tampoco un abrazo acá hubo un torbellino negro así que no sé qué pasó dice que es para allá vamos a seguir la flechita ok, es por acá es por donde habíamos encontrado primero el puente ya es hora de que conozcas mi origen real tu origen real no provengo de Caldell aprendí estos hechizos hacia 1500 en este caso nosotros somos el profeta señores acá tenemos el primer portal marcador chicos vamos a dejar acá la aventura para el siguiente capítulo espero que les haya gustado denle like suscríbanse compartanse amigos un saludo un abrazo fuerte y recuerden una cosa que siempre les digo que sigan los combates chau